Sin duda alguna, Apple es la empresa más popular del mundo, siendo esta la que introduce al mercado nuevas tendencias, diseños e incluso una nueva tecnología dentro de sus smartphones. El iPhone X marcó una tendencia en el 2017 con el notch, quitándole las huellas dactilares a su equipo y mostrando un terminal todo pantalla. Yo soy Hanner Familia y hoy estaremos hablando del iPhone X en el 2021. Y bueno familia, empecemos hablando del diseño del equipo fabricado totalmente en cristal, color Space Grey, este en particular que tengo conmigo, un peso de 174 gramos, claro para el que le guste este tipo de datos. Encontramos un diseño familia que en el 2017 desató la euforia de los fans y burlas de otros fabricantes. Porque mientras Apple traía su gran notch, otros fabricantes hacían agujerito en pantalla, notch tipo gota y bueno, la razón por la que Apple hiciera esto o hizo esto realmente, nos lleva al siguiente apartado, que es el apartado de la seguridad. Se puede decir que Apple tiene a día de hoy el mejor desbloqueo facial, para mí en lo personal lo tiene, esto puede variar, si tú crees que no lo tiene, bueno, déjamelo aquí abajito en los comentarios. Por la cantidad chicos de sensores que incorpora este notch. Si bien fue objeto de fallos en algunos momentos, lo solucionaron de la mejor manera. Lanzando una actualización de software, software que para muchos es el mejor del mercado y para otros no tanto. Este que estuve usando por casi una semana familia, tiene iOS 14.2, a diferencia de su lanzamiento que era iOS 11. Aún le siguen llegando actualizaciones, algo que deberías tener en cuenta si quieres o piensas, bueno, comprar este equipo a día de hoy. Pasemos a la pantalla familia y que decirles sobre ella. Tenemos una pantalla OLED Super Retina HD de 2436 x 1125, 458 píxeles por pulgada, entregándonos una sensación muy, 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 pero muy buena a la hora de ver fotos, videos o hacer historias para Instagram o para TikTok con el sol dándonos de frente. La verdad que es una pantalla excelente, a mí me gustó bastante la calidad y también que el equipo es pequeño, me hace sentir que está todo excelente. Además chicos, posee altavoces estéreo para una mejor calidad de sonido, así que yo no me voy a extender tanto y te voy a dejar un tráiler para que escuches el audio y veas también un poco la pantalla. Pasemos al hardware, muy, pero muy importante este apartado. Si piensas comprar este equipo en el 2021, seguramente escuchar esto que tengo que decirte te va a hacer cambiar de opinión o te va a hacer comprarlo, te va a hacer elegirlo. Tenemos el chip A11 Bionic de Apple Exacore de 64 bits, acompañado chicos de 3 GB de memoria RAM. Este en concreto es el de 64 GB de almacenamiento. Ya sabemos que Apple hace como que todo lo que hace un Android, pero con poquita memoria RAM. Bueno, realmente no todo, pero cuando hace los lanzamientos y eso, que si el Galaxy S21 Ultra te tira 12 de RAM, ellos te meten 6 y cosas así. Entonces, bueno, ya sabemos como es Apple, en esto no vamos a extendernos tanto, pero realmente 3 GB de memoria RAM le alcanzan a día de hoy, 2021, 27 de enero que estoy grabando esto, para correr cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de juego que esté en la App Store. En cuanto a la compatibilidad con Instagram, bueno chicos, los invito a ver mi Instagram para que se enteren. Pasemos a la fotografía y el video, familia, y que vamos a encontrar acá, un apartado bastante importante. Tenemos doble configuración de cámaras en la parte trasera, lambas de 12 megapíxeles, un gran angular focal 1.8 y un teleobjetivo focal 2.2. Zoom óptico y grabación a 24, 30 o 60 frames por segundo, 7 megapíxeles la cámara frontal de la cámara selfie, focal 2.2 con grabación de video a 1080 a 30 frames por segundo. ¿Qué decirles en cuanto a la calidad de la fotografía? Una fotografía muy acorde a la realidad, una fotografía muy buena, me parece que los colores están excelentes, el tratamiento en la piel, el modo retrato me parece que está muy, muy, muy correcto, desenfoca cuando tiene que desenfocar, el detalle, la piel, cómo la trata, está muy bien. El teleobjetivo un poco también de lo mismo, un x2 que realmente lo utilicé bastante en video, cuando ya lleguemos al apartado les mostraré cuáles son las tomas que realmente hice la mayoría con el teleobjetivo, con el x2, porque se comporta excelente realmente, familia. Del resto, ¿qué más decirles? Tenemos grabación de video también en cámara lenta, hasta 240 frames por segundo. Y en cuanto a la noche, la verdad que la fotografía no sorprende, pero tampoco destaca a día de hoy. Obviamente que en su lanzamiento esto era lo mejor de lo mejor. Acá Apple no incluyó modo nocturno, así que la fotografía tienes que saber enfocar dónde y cuándo para que tengas una fotografía decente. Por ejemplo, yo acá quise enfocar el carro y la tomé con, bueno, con una aplicación, con Lightroom, y para poderla sacar con el carro congelado, por llamarlo de alguna manera. Pero en cuanto al rendimiento y todo, la cámara ha sido excelente. Pasemos al video, familia. Grabé casi que una sesión de fotos entera también con este equipo y la verdad que no se comportó mal. Si tú quieres editar, si tú quieres un equipo o un terminal para crear contenido, te recomiendo también el iPhone porque el archivo que bota al momento de editar, al momento que el archivo que te da, es muy, muy, muy bueno para crear contenido, para hacer corrección de color. Por ejemplo, esta es una toma normal del iPhone y esta es otra ya con una corrección de color un poquito, digamos que avanzadita, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Yo les voy a dejar el trailer del vlog para que vean las diferencias de grabar y editar, mejor dicho, con un color normal y con corrección de color. Pasemos al apartado de la batería, chicos. Tenemos 2700 mAh. El cargador venía en la caja. Ya este teléfono, creería yo que no lo vas a conseguir nuevo, creo yo. Creo estar seguro de eso. Pero es compatible con carga inalámbrica, con carga rápida. Los auriculares obviamente no están incluidos en la caja, pero vuelvo y te digo, este equipo yo no sé si lo vas a poder conseguir nuevo. Entonces, eso, si lo consigues de segunda, que esté en buen estado y también tienes que mirar la batería, la pantalla y todo el tema. Entonces, si te lo compras o no te lo compras, ya va a depender de ti. Yo grabé todo en modo avión, familia, porque ya saben que yo grabo en modo avión cuando es con teléfono. Y me hizo toda la grabación y terminé en la casa con un 27%. Obviamente, en modo avión, familia, controlando las tomas, que si grabo aquí, que si este plano lo pongo, que si este no lo grabo. Entonces, eso para que tengas en cuenta. Me ayudé en la noche, en la grabación nocturna con una luz LED, porque grabando, chicos, sin luz es horrible. Obviamente, cualquier teléfono grabando de noche es horrible. Incluso las cámaras cuando subimos el ISO aparece mucho ruido y todo el tema. Entonces, chicos, eso para que lo tengas en cuenta. Este fue el análisis y el review corto, pero sustancioso, chicos, del iPhone X en el 2021. ¿Te lo compras o no te la compras? Bueno, la decisión está en tus manos. Familia, yo soy Hanner y espero que les haya gustado mucho el video. Así que nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao, chao.